En un hecho que alertó a la comunidad de los barrios Provivienda y La Rosita, un adulto mayor fue retenido cuando una madre señaló al mismo de intento de rapto de una menor de tan solo dos años de edad. Y la niña se me salió a entrar, se me salió hacia afuera, en la parte de afuera a coger la perrita que se encontraba en calor. En ese momento ella llega al andén y el señor iba pasando y la cogió de la mano. Ella llama a mi hermana, mi hermana se da de cuenta de que el señor la llevaba agarrada de la mano y le grita que para donde llevaba la niña. En ese momento él la suelta y sale dando la vuelta hacia la calle. Entonces yo le digo a mi hermana, no hay que dejarlo ir porque así como pasó con mi hija, puede pasar con cualquier otro niño. Entonces nosotros lo llevamos hacia el barrio Villarrosita, lo sentamos en un muro y esperamos que la policía llegara. Según la angustiada madre, en su desespero le arrebató a la menor que la llevaba con rumbo desconocido y lo golpeó al punto que los vecinos debieron intervenir. Que si el niño, el señor salía con agresiones fuertes porque yo lo golpeé, yo lo golpeé, ellos iban a venir hacia mi casa y me iban a llevar detenida. ¿Qué iba a perder a usted? Sí señor, eso fue lo que me dijeron. Que si él llegaba a salir con golpes o algunos daños, yo era la que iba a ir detenida porque en sí él no me le había hecho ningún daño a la niña. Agrega la madre ofendida que las autoridades no le recibieron denuncia alguna porque según ella le manifestaron que el adulto mayor no había cometido ningún delito contra la menor. ¿Cómo es posible de que yo voy en medio de mi desespero a que la policía me solucione algo y dicen que no pueden hacer absolutamente nada porque en sí él no le hizo ningún daño a mi hija? Lo único que le hizo fue agarrarle la mano, no la violó, no la secuestró, no le hizo un daño, no la privó de la libertad. Entonces eso me parece el colmo porque hay tanta desaparición de los niños, que los violan, que los secuestran. Entonces ellos en sí tienen que un niño morirse y que lo violen o algo para ellos hacer algo al caso. Del presunto agresor se supo que manifestó provenir de Magangué en el departamento de Bolívar. Llevaba un costal lleno de galletas, de dulces, de ponquecitos, llevaba él. Era un señor de bastante edad, como de 60, 65 años de edad. ¿De qué ya está acostumbrado? Debe estar acostumbrado. Hubieron personas que le preguntaron si lo había mandado alguien y decía que no, que no lo habían mandado, que él venía de Magangué y que él pertenecía a la calle. Estos registros de video fueron hechos por habitantes del lugar, quienes en últimas entregaron al sujeto a la Policía Nacional.